Hola compañeros, estoy haciendo este vídeo para mostrar una forma en la que podemos trabajar dentro de un troquel el asunto de los excedentes. Todo diseño de troquel debe de contener un espacio adicional alrededor de él, sobre todo en las zonas en las que el color o las imágenes fotográficas llegan hasta la línea, digamos hasta el borde del troquel. Es muy importante esto porque el troquelado es un acabado final y es importante que cuando la máquina que se encarga de cortar el cartón o el papel para darle la forma al troquel en este tipo de materiales, necesite que cuente con un espacio adicional para que se eviten el problema de que queden algunos filos blancos. Estoy ahora en Adobe Illustrator nada más para mostrarles en Adobe Illustrator una manera que podría utilizarse para crear estos excedentes. Obviamente por ejemplo en casos como estos uno podría seleccionar el troquel y ponerle un bloqueo para que uno pueda trabajar libremente encima encima de la imagen. Entonces por ejemplo si yo quisiera trabajar esta pestaña del troquel con algún color podríamos hacerlo así pero en vez de llegar hasta el borde podríamos salirnos un poquito más, normalmente unos 3 o 4 milímetros y entonces crear un área de color en el que se incluya también por defecto el espacio adicional que yo estoy trabajando. Digamos que si ese fuera el caso sería como algo así. Voy a liberar momentáneamente el troquel. Lo voy a traer al frente para que vean ustedes digamos el excedente. Este espacio adicional de color que queda acá normalmente se corta y es desechado pero es importante que exista. Osea que haya un exceso de color sobre todo en las partes donde hay cortes o donde el material digamos termina. Obviamente bueno dependiendo del diseño usualmente donde hay un doblez pues el color no tiene necesariamente que saliese digamos salvo que el diseño así lo considere pero por lo general en los dobleces pues si llega así y lo que sí es importante es que quede hacia los hacia los cortes o hacia las partes digamos de afuera del troquel. Otra idea digamos que puede funcionar muy bien para efectos de crear por ejemplo una plasta de color es el siguiente. Lo importante en este caso yo voy a sacar un duplicado de esta imagen y lo importante aquí va a ser que esto se construya como una sola pieza porque vamos a utilizar una opción que tiene object en el menú en los menús de ilustrador para crearle un espacio adicional de una manera ordenada y un poco más digamos como más fina para que para que los impresores puedan utilizarlo. Para eso es importante que que la imagen sea una sola. Entonces vamos a seleccionarla porque esta imagen está formada por partes. Entonces voy a utilizar la herramienta de shape para crear digamos haciendo clic sostenido y voy entonces incorporando todas las imágenes dentro de una sola pieza porque para que para poder trabajar entonces el diseño como una sola imagen. Cuando ya la imagen está completamente formada como una sola pieza podemos ahora sí utilizar la opción está en object, está en path y se llama offset path o desplazamiento y lo que hace es entonces que yo puedo decirle cuánto espacio adicional quiero que crezca le puedo decir digamos no sé 5 milímetros si fuera el caso vamos a ver una prevista le decimos ok y luego le podemos incorporar el color que nosotros queramos el que estemos trabajando en ese momento digamos que sea como algo así voy a quitar la línea de contorno y entonces esta imagen voy a quitar cualquier línea que exista ahí vamos a ponerla entonces ahora encima del troquel digamos si yo quisiera crear una imagen en una impresión en donde toda la caja por ejemplo tenga un color puro entonces lo podríamos hacer de esta manera nos queda el recorte perfecto siguiendo todos los los las áreas adicionales del troquel y es una manera muy sencilla y muy rápido de crearle este un adicional digamos al tamaño del troquel ok la otra opción sería haciéndolo en Photoshop entonces lo que vamos a hacer es voy a pasar a Photoshop ya yo tengo aquí una imagen y lo que voy a hacer es que voy a abrir voy a guardar este este troquel pero solamente ya con la línea nada más sola voy a pasarme a Photoshop y le voy a decir que lo abra para este traerlo para acá y entonces poderlo poderlo trabajar este más libremente digamos que sea como esta que anda por aquí le voy a decir abrir recuerde que debe entrar con la misma resolución del documento yo hice este documento a 150 dpi entonces lo voy a abrir a esa misma resolución para no perder digamos demasiado la este la el tamaño digamos la relación de tamaño que existe entre uno y otro ok voy a tratar de entonces voy a seleccionar aquí este este troquel y voy a llevármelo para la parte fotográfica entonces aquí lo tenemos vamos a darle como la ubicación digamos en este caso yo quiero que sea la fotografía la que cubra completamente el troquel entonces comenzamos así nos nos posicionamos en la capa donde está el troquel que acabo de abrir y con la herramienta de la varita mágica vamos a hacer clic para que seleccione la parte de afuera del troquel ok entonces en este momento le vamos a decir ahora al selector que inverse para que seleccione la línea de afuera porque antes estaba seleccionando la parte digamos de la de la fotografía ahora que estoy aquí vamos a aplicar una opción que está en select que se llama modificar y se llama expandir le vamos a poner digamos no sé unos 25 pixeles puede ser le vamos a decir ok y entonces ella crece 25 pixeles alrededor de toda la imagen del troquel ahora le voy a decir de nuevo selección inversa voy a seleccionar el espacio donde está la fotografía o sea la capa donde está la foto y le digo delete para que borre digamos el exceso de foto y entonces nos queda una foto que sigue igual que en ilustrador el dibujo perfecto completo sin tener que mandarlo digamos a imprimir con exceso de tinta digamos este de esta forma uno puede trabajar entonces una fotografía que se adapte lo necesario nada más dentro del área imprimible para evitar desperdicios digamos de tinta ok espero que les sea de mucha ayuda muchas gracias ok 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 ok